Con mancha, con tibia... Con mancha, con mancha, con mancha, con mancha... Porque jugaste como buena de su niño... Con su juguete al que le gusta su preferido... Te maldigo... Por esas noches que he llorado sin consuelo... Por tus mentiras, tus datos y desprecios... No valoraste que vivía para ti... Te maldigo... Por humillarme frente a mis compañeros... Porque te amaba y prefería ser silencio... Y tú pensabas que eras superior... Vas a extrañarme... Vas a sentirte con el alma en carne viva... Te dolerá el corazón y mientras vivas... Para toda la gente de la Radio Winner... Para el amigo Dario Ojeda... Que se mueren los feos ahí... Un beso en arte... Gracias Dario, gracias... Gracias a los cariños de siempre... Nos esperamos... Gracias eh... Y así pasó hoy en la Samba... Con la mañana... Hoy en el 101.1 de Tudial...